Va a llegar Sara, se va a meter a Lara, levantó la vista, puede venir con el servicio, ya se le extendió, pelota para atrás, no puede llegar el control de Cass. Pelota que es rebotada y llega de nuevo Sara, hace el individual, Sara le puede, le va, le pegó adentro, que se señala mano. No estoy tan seguro, dice Sara, what? Are you talking to me? Sara Cetune. Eso dice Sara Lubert, no yo, que quede medio claro, ahí sí señala la mano, ahí está la mano por parte de Sara Lubert y sí, lo que decías de Enciso, es una jugadora que cada vez va mejorando mucho, lo habíamos dicho, a la ofensiva se nota bien.